La ocupación hotelera en Colombia durante el mes de abril llegó al 53.23%, reportando un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2015. El año pasado, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ingresaron más o menos 4.400.000 visitantes extranjeros al país. Los resultados se deben en parte a la dinámica que ha experimentado tanto el mercado nacional como el mercado internacional. El destino turístico más demandado por los extranjeros es Bogotá, prácticamente el 55% de esos extranjeros se quedan en la ciudad y después estaría Cartagena, Medellín y Cali. En este sentido, de acuerdo con el reporte de Migración Colombia durante el mes de abril del año 2015, arribaron al país un total de 192.868 extranjeros, mientras que para marzo del año en curso se contabilizó un total de 219.098 ingresos, lo que implica un aumento del 16%. El turismo que llega a Colombia es básicamente turismo corporativo, o sea, son personas que vienen en viajes de negocios. En precios, Colombia mantiene un nivel de competitividad que beneficia al turista extranjero. Por su parte, de acuerdo con las proyecciones del gremio, se espera que para el periodo vacacional de mitad de año, el flujo de turismo nacional genere un impacto especialmente en los destinos de playa y clima cálido.